¿Cómo sé yo que tú eres un chico o una chica? Pues, bueno... Eso no lo tengo claro, ¿no? ¿Qué color te gusta, el rosa o el azul? ¿Y tú qué eres, un niño o una niña? Cuando llevaba ropa de niño me sentía diferente, me sentía otra persona. Que sea gay no pasa nada, pero ojalá que no sea transexual. Pero más que nada por la poca información o la mala información que nosotros teníamos de lo que es una persona transexual. No me puede decir un señor que no conoce a mi hija, que no conoce a mi familia, que no conoce la situación, que yo no le puedo llamar a mi hija Violeta. Hola, me llamo Violeta. Mi madre biológica me cortó el pelo, me tiró la ropa de mujer y demás. Hola, me llamo Violeta. Mucha gente se piensa que para los transexuales quitarse el pecho es un capricho. Hola, me llamo Violeta. ¡Lucharemos por el ala! Y todas las decisiones que tú tomes o que tú quieras serán porque tú lo quieres.